¿Cómo están amigos de Bark It DG? Sean bienvenidos a un Let's Ojear. Yo soy Asher y me acompaña Folky. ¿Cómo están amigos? Que de hecho Folky no ha ojeado el libro. O sea, él se aguantó. Me acuerdo que lo compraste y te llegó en Japón. Sí. Y yo lo vi y dije, no, quiero mejor hacer un video y que la sorpresa sea natural. Nos tocó la suerte de que justo en la cobertura de Bark It Japan 2 saliera, pero por fin lo tenemos aquí en nuestras manos. Y esta es la versión japonesa. Seguramente habrá una versión en inglés. Claro, sin duda. Pero tardan, ¿no? Esas tardan. Tardan, ¿qué? Como seis meses por ahí. Entonces, ¿qué hacen la traducción y todo? Pero este fue un excelente regalo de aniversario que justo creo que sale a un año, celebrando un año del juego. Y que creo que, aunque se tardó, pues a buena hora, enhorabuena, salió aquí el arte de Super Mario Odyssey. Así que, sin más, pues vamos a explorar sus interiores. Mira, te voy a hacer espacio aquí, Folky. A ver, vamos aquí a... Te voy a quitar a... A Princeso. A Peach. Novia. Peach Novia está aquí en la esquinita. A ver aquí. Y luego Postalita de Tostarina. Tostarina. Este te acuerdas que nos lo mandó Nintendo, ¿verdad? Sí, este nos lo mandó Nintendo. Ya hay postales de todo. A ver, vamos a ver. Tiene aquí un... Pues un... ¿cómo se llama? Un... Un guardalibro, ¿cómo se dirá? Que es transparente. Camisa. Una camisa. Camisa extra. Mira, tiene ahí, pues esta... Solo tiene aquí el Mario, que pues ya este es un nuevo Mario en el cual ya, pues le pudimos ver todos los detalles hasta el bigote despeinado. El bigoticio. Sí. Lo vamos a poner por allá. Sí, mira, ahí están, pues, puros bocetos. Voy a poner cómo está el... Este es una camisa real. Y la camisa real está compuesta, de hecho se la voy a quitar para nosotros poder maniobrar mejor en cuanto al uso y el ojeo. Del libro. Pero para mostrárselas cómo está esta camisita, es una camisa con puros bocetos a lápiz. Ajá. Del juego, ¿no? Que ahí se hizo una composición muy bonita que está Paulín, está... Pitch. Pitch, Bowser. Y todos los diferentes NPCs que hay a lo largo de esta odisea. Claro, y aquí dice, pues, el precio costó 4,500 yenes. Sí, que son como... Creo que costó un poquito más barato porque ya ves que Amazon en Japón, este, a veces ya nada más... Oferta en estrenos, ¿no? Sí. Y es de pasta blanda, ¿no? Sí, este es Paperback, como se le conoce en la industria de los libros. Y vamos, vean estas primeras hojitas en las cuales podemos ver que tenemos como este fondo que estaba presente en toda la comunicación del juego. Y todo el marketing que es esto como de mapa, ¿no? Ajá. O sea, todos los mapas de ahí del planeta. Ahí tenemos la Odyssey. Ah, qué bonito. Ve nada más que Ronnie. Ahí está Capi con su mapita. Está ahí Mario. Qué chido está este artesito, ¿eh? Me gusta mucho. Ahí está el capítulo 1. El capítulo 1 seguramente viene como muy abstracto todo lo que fueron como los conceptos, ¿no? Supongo. Ah, no, ya son artes finales, creo, ¿no? Al igual que como vimos en el de Breath of the Wild, los artworks son aquellos que usó marketing para promocionar el juego. Ya sea como en retail o como en imágenes ya que justo representan como toda esta idea que engloba el juego, ¿no? Sí, pues todas las imágenes promocionales que esto pues lo recuerdo bien. Los que tenemos acceso ahí a la página de prensa, estos te los dan en transparencia y grandísimos y eso es algo muy característico de Nintendo que siempre sus artes te los da en la mejor calidad y transparentes. Sí. Mira, uff, la portada, obviamente. Este también lo daban en PNG, ¿no? Sí. Esta es la portada del juego que por ahí lo tenemos. Ahí estaba, ¿eh? Acá está la portada. Acá está el juego. Esta es la versión americana del juego. Pero no cambia nada. No, solo el arte japonés. Es igualito, pero tiene aquí el Odyssey. Sí, lo único que cambiamos, ¿te acuerdas que los primeros pues tenía aquí a Mario Mexicano y al final lo quitaron? No se sabe si fue por ahí por polémica, pero pues X. Qué azotados, ¿eh? Pues sí, sí, ya sé. Uff, ahí tenemos otras más imágenes promocionales. Que estas imágenes promocionales también se usaron para el cereal. Ajá, de hecho sí. Para el cereal que justo en México tuvimos un tiraje nuevo y que los estadounidenses estaban ahí angustiados de que, ¿por qué no más México? Tal vez consumimos más cereal. Sí, pero tardó un año. Mira, aquí está Capi. Capi. Que tenemos aquí el Capi de modelo gachapón. Que esto fue un gachapón que pude obtener ahí en febrero, pero salieron también como ítems promocionales. Pues estaba este Capi junto con otros juguetitos que te pueden salir en las capsulitas. Y tenemos este arte de cómo Mario, o sea, como esta atracción de cómo querían hacer que Mario, cuando avienta a Capi, cómo posee al enemigo y se convierte en él como Shang Tsung. Uff, ahí está, mira qué grandes artes. Creo que esta fue la portada de Game Informer, ¿no? Fue de Edge, ¿no? Digo, de Edge, sí. Sí, y aquí tenemos la navecita, el Odyssey. El Odyssey. Ahí lleva 21, este, Energilunas, como se llama en español. Ah, y apenas va empezando, güey. No va tan adelantado. Ahí tenemos, este, pues la primera, cuando vimos que iba a pasar esto, a mí se me hizo increíble. Pero este es el arte de los Amiibos, ¿no? Porque fíjate, aquí tenemos los Amiibos. Sí, pero sí lo habían mostrado, así. Y aquí está Mario. Y aquí está Bowser, mira, hasta tienen la misma pose. De, de, que según yo están ahí bailando la de de niña mujer. De niña. De niña mujer. Aquí también está la, la, la pitch, la pitch de boda. Ahí está. Que spoiler alert, al final, este, los manda la goma los dos con mucho gusto. Sí, diciendo, ya no estén chingando y. Ya no estén chingando la madre. Con ninguno me voy a quedar. Mira, se me, se me, este, ahí en el viaje sufrió un esquinazo, pero pues, ni modo, así pasa, hombre. De todos modos está bonito, en gran estado. Ya está, bueno, en el primer encuentro, creo, ¿no? Sí, en el Cloud Kingdom. Ajá, que peleas ahí con Bowser, que las, la mecánica está súper chida. Ahí cuando agarras a Capi y el gorro de, de, más bien el gorro, el sombrero de Bowser. Sí. Que tiene los puños. La primera vez que te manda la chingada y te dice, cállese. De, lado tenemos a Pauline, que estaba ahí de, de Major en, en New Dawn City. Que es como el regreso, o ya había salido en algún otro juego antes. Pauline ya había salido en otras cosas, pero este es su regreso triunfal a la política. Sí, que es ahí, si la es la alcaldesa. La alcaldesa. Ve que bonito este arte. Y algo, algo muy cool del juego es que la inclusión de, de Pauline aparece como si ella fuera quien cantara Jump Up Superstar, ¿no? Sí, que eso está súper padre. Entonces es una integración 360 de un montón de conceptos. Que es algo nuevo en Nintendo. Ya lo estamos viendo, o sea, no solo en Mario Odyssey, sino también ya en, en el nuevo Super Smash Brothers. Así es. Que también ya tiene ahí, este, lyrics, las rolas. Sí, y New Dawn City, pues está inspirada justo en, en, en el, en Donkey Kong. En las primeras vigas y todo eso. Sí, no, pues todo el mundo de Donkey Kong está súper padre, también. Ahí están los... Hola, conejo. Hola, conejo. Los, ¿cómo se llamaban los? Ah, se me olvidó, los conejos estos malos que, pues, reemplazan a los, a los Koopalins, ¿no? Sí. Y, eh, tú vemos ya que esto también es... Que te enfrentas a cada uno y cada uno tiene como, este, patrones distintos de ataque, ¿no? Sí. Después el DLC de... Que esto, mira, que esto obviamente se ve que es actualizado. Porque esto no lo tuvimos al principio del juego, sino hasta mucho después. Ajá. Que sería como tres meses después, cuatro. Sí. Hasta que tuvimos de ahí... Yo apenas lo probé y está increíble, güey. Sí. O sea, neta, está divertidísimo este modo de Luigi. Ajá. Luego pasamos por acá y ya tenemos... Estos, según yo, fueron screenshots que se mostraron a prensa. Ajá. Y obviamente al público como para mostrar Mario Odyssey antes de que saliera. Yo me acuerdo que esta imagen fue súper controversial por... Ah, sí. Porque ya por fin le vimos que Mario tenía ahí pezones. Pero según dicen los historiadores, ya habíamos visto pezones de... De Mario. De Mario antes, más bien es que la gente ahí se alborató. Pues ya ves que... Nunca lo sabíamos. Ajá, es que también Nuevas Generaciones yo creo que fue la primera vez que lo vieron, ¿no? Sí. Sí, Fossil Falls. Ajá. Este, está Bob Lane. Está aquí en Eden City. Y Shaiviria. Ajá. En todos que... Cuando llegas a Shaiviria a mí se me hace también un momento muy especial del juego. Mira, ahí están los stickers. Sí. Estos son también pues artes planos que son muy clásicos. Que todo este estilo lo metió ahí el famosísimo Yoichi Kotabe. Que de hecho es como quien estandarizó la imagen de Mario 2D. En 2D, el clásico. Fue el de los que hizo las primeras portadas ahí de Mario. Y sigue haciendo todavía artículos promocionales. De hecho, en stickers de Line o de iMessenger, ahí siguen saliendo artes de Yoichi Kotabe. Y que los planetas están súper bonitos. También como en el arte que te dice de Parental Settings, ¿no? Ahí que le dicen a los papás, no deje al niño jugar mucho tiempo. También aquí está, podemos ver justo cómo se abstrae la... O sea, cómo se pasan de uno al otro, ¿no? Y cómo es la representación 2D y la representación 3D. Creo que es un excelente trabajo. Está súper bonito. O sea, no hay necesidad de sombras. Simplemente es así planos. Precioso, ¿no? Que este sticker lo tuvieras en tu compu este Folding. Claro. Luego pasamos a... Yo creo que nos vamos a ir al índice donde es cada uno de los reinos. Por separado en cómo se llegó desde el concepto hasta gráficos finales. Ahí están los storyboards. Estos son storyboards que se hicieron para... Para cinemáticas, ¿no? Que es bien chido. Muchachos, si ustedes se quieren meter a todo el tema de animación o de cine o de producción de video. Todo se hace con storyboards y es así como puedes plasmar una idea abstracta que un director ve o que el director decide y hace modificaciones y a partir de eso se crea un final, ¿no? Que es un entregable que es cómo ya se ve el render final. Inclusive, durante el desarrollo, pues esto lo empiezan a ver en diferentes complejidades, ¿no? Lo empiezan a ver desde que nada más está el wireframe, luego que está el wireframe sin texturas. No, y están a veces nomás los modelos sin animar. Que sobre todo el storyboard pues sirve muchísimo para los movimientos de cámara. Que es como lo que le da la idea al director de cámara de cómo se va a mover dentro de la escena. Que eso es súper padre. De hecho, aquí lo vemos. Aquí vemos cómo hace el paneo. Y la flechita. Aquí está una flechita. Aquí cómo hace el zoom out del sombrero. Entonces, mira, aquí cómo Mario cae. Entonces, eso está... Pues es siempre esencial en cinemáticas, en comerciales. Siempre se necesita... En toda próxima. Mira qué bonito está este arte de aquí volteado así, viéndole la nalga. Está chidito. Este bocetazo, güey, de Mario, güey. Mario con capi, sí, ¿no? Que son... Uf, ve nomás, no he visto este, güey. Para los que crean que Bawcet era un mame este... Ajá. Que no se había explorado. Ahí está, mira. Ahí era... Mariette. Mariette. Sí. Y basta. Entonces, mira, sí va a haber la posibilidad de usar a Peach. Que no lo vimos. Esperemos, yo creo, en un Odyssey 2. Seguro. Seguro va a pasar. Y luego el arte que habíamos visto antes, pero cómo se trabajó desde... Ah, el boceto. Desde el boceto. ¿Esto cómo lo harán? ¿Este folki digital o seguirán? Sí, este se ve digital. De hecho, obviamente, o sea, si hubiera sido el boceto, pues se viera más análogo, pero al parecer fue digital. Más filtroso. Ajá. Aquí vemos todo lo que tiene que ver con Mario, ¿no? Con este... Cómo se mueve, su brazo, la distancia que hay, las proporciones. Eso es muy... Eso es muy importante, muchachos, cuando se trata de ser constante en la presentación. Y en un juego como Mario Odyssey, pues es importantísimo, ¿no? Sí. ¿Cómo es que te dicen? No, pues la pierna mide de tal para acá. La proporción de la cabeza, de la nariz y todo esto. Y se ve que le dieron una retocada, porque obviamente, pues ya el modelo de Mario ya lleva tiempo, pero se ve que lo volvieron a otra vez a mejorar y se ve que ahí por las proporciones, pues tal vez cambiaron un poquito. Lo mezclillaron para este, ¿no? Otra vez. Contrario a Odyssey, que Odyssey es un poco más oclusionesco, como más de contrastes. Acá, inclusive, según yo, cambiaron el tinte y el color de... De la mezclilla. De la mezclilla, sí. Esto lo hicieron un poco más moradoso, según yo. Sí. Pero esos son cambios ligeros que, pues, tienen cada generación y, pues, Mario Odyssey no está exento de contar con estos cambios, ¿no? Mira, están los movimientos de, pues, que es este movimiento nuevo, ¿no? Donde Mario, pues, avienta ahí a Capi, que es algo, pues, yo creo que es la mecánica más valiosa de Odyssey. Sí, es como la más peculiar, porque Capi es, extrañamente, es como un salto adicional. O sea, es una mecánica que te permite flotar en el... O sea, que cuando lanza a Capi, flota un poco y tú puedes caer en él o, inclusive, puedes saltar sin saltar. O sea, si tú avientas un Capi en el suelo y te sigues corriendo, solito hace el saltito. El salto, ¿no? Lo usa de catapulta. Pero mira, aquí están los bocetitos a lápiz de cómo... Mira, acá, pues, hay notas del diseñador. Ahí es lo que tenía que hacer. Y, pues, todos estos, o sea, se ve todos estos movimientos que, igual, muchos de estos no los tenemos en el juego final. Pero sirven para los animadores, para ver cómo es que se va a mover, cómo va a lanzar, cómo las perspectivas y todo eso. Entonces, está súper padre. Sí, ¿no? Pues, es una chambota. Pero, pues, se tiene que hacer para que quede... Uf, mira, este también fue un arte final. Este no lo había visto. Ese no quedó. Ni este. Es que este está como asustado. Como que le dio miedo. No, estos son cuando pausas el juego. Ajá. Que cuando pausas el juego... Ajá, tienes razón. ...empresas a hacer como... Sí, como caras, ¿no? Sí. Sí, tienes razón. Y mira cómo empezaban aquí. Rápidamente se ve que botaron de la gorra normal. Ajá. Que es esta de la M. Luego, luego pasaron a Capi. Inclusive se ve que Capi tuvo como varios procesos para terminar en este, que es como más delineados los ojos, ¿no? Luego... Sí, tienes razón. El Mario, este, con traje de casado. Que mira, aquí va a seguir con su... O sea, iba a seguir la gorra igual, pero blanca. Eso está padre. Y también, pues, iba a ser un bombín, que son estos como más elegantes, pero al final usted terminó con el sombrero de copa. ¿Así se le llama? Sí, ¿verdad? El bombín este es. Ajá. Este es bombín y este es como de copa, ¿verdad? De copa. Y este, pues, es la gorra. Mira cómo iba a ser el amiibo. Primero iba a ser ofreciendo ahí como las... Las rosas, sí. Y al final terminó siendo... Solo la mano. Solo de... Mira, su mano. Ajá. Bella dama. Aquí están, también, todos los bocetos de como hincado, así como haciendo la reverencia, que este es el que quedó. Sí, iba a tener también una pitch que iba a estar ahí como con las... Con las manos así en la boca de... Pero al final quedó como... ¡Qué grandote! Así que... Ahí lo cual se queda. Y el bousersote que se ve que de espalda es... Que estos artes están increíbles. Obviamente son digitales, pero estas texturas... ¿Qué talla de panto crees que sea bouser? No, pues, no sé, 60 oye, sí, ¿no? Sí, pero más, yo creo. Ah, mira qué bonita aquí la... La pitch, este... Con vestida de novia. Vestido de novia, bocetos, mira, aquí está, que esta es la expresión esta. Ah, dice, ¡guau! Ahí está, mira. Sí, que podría ser un albur esa pose, ¿eh? Sí. ¡Qué cosota! Está, wedding pitch, entonces así la bautizaron. Eh, wedding pitch. Me gusta el... Me gusta el... El bocetito este. Seguro contrataron a una diseñadora de modas para ver cuál quedaba. Está bonito, mira cómo estaban los vestidos de novia. Y le iban a agarrar el pelo, o sea, iba a tener así, o sea, como unos moñitos ahí, unos chonjitos. Pero se ve que desde siempre, quería decirlo esto, desde hace mucho, en un contenido de Barca y VG, el vestido es strapless. Sí. Desde hace mucho se ve que sí es... Sí, pero mira, aquí iba a tener el pelo corto, lo iba a tener como agarrado para que sea como corto, pero no, pues al final decidieron no modificarla tanto. Y quedó con su coletito atrás. Me gusta, eh. De hecho... Sí, a mí me gusta mucho esta. Esta versión está increíble, güey. Me siento extrañamente atraído a esa pitch. Sí, sí, mira, la de pusieron muy guapa este como más... como más pegado. Estilizado. Más moderno. Está chido ese... Sí, al final hicieron, pues, uno clásico ahí de bodas. De... de... prima de cenicienta. Uf, ahí está, mira. Bowser con su panto 60, según... Ve, sí le pusieron ahí corte de... corte de cristiano, eh. Eh, que sí fue clásico. Y si... y si te acuerdas este traje, bueno, quiero recordar que este traje lo usaron para el promocional de 10, donde sale esta Kiari Pamiu Pamiu, pero al final, pues, se ve que lo mejoraron. Porque trae un traje parecido así como de motitas de... O sea, ¿tú crees que el Mame empezó con el comercial este de Kiari? Sí. Puede ser, eh. Sí. Pero Bowser este tipazo, nada más este... se porta muy mal. Sí, siempre ahí anda... Mira, y aquí el bocete de tu tío. Que es un detalle, pues, muy chido que las flores fueran ahí, este... Tiraño a plan. Y que ahora ya hasta son, este, personajes de... Oye, qué chido también el... el trip este de los posters que están por todo New Don't City. Ajá. Y que puedes ahí, este, inclusive, aventarle un capi para despegarlo. Esta mirada más storyboards. Aquí más cinemáticas de Bonneton. Ah, qué bonita nomás es. Uf, World Data. Gran lugar para llegar, pero está raro porque cuando regresas, te encuentras que hay muchísimas más cosas de las que... No, hay un chingo de lunas ahí escondidas. Sí, hay... Dice 31 lunitas, ¿verdad? Ajá. En el mundo. Entonces, ve cómo está aquí todo el concepto de cómo iba a ser. Muy Burton. Sí, de hecho, sí. Súper inspirado en, en como el trabajo de Burton. Las lámparas estas que son... Todo tiene sombrero ahí. Todo está fantasmal. Todo tiene ojitos ahí con... Ah, mira. Mira, acá estaba más Burton todavía. Ajá. Y este estaba... Ve, este... Está como inspirado en Londres, ¿verdad? De hecho, parece que sí. Y este, mira, aquí va a ser más los edificios más bombines. Y esto se iban a hacer como... Como que al parecer le quisieron dar historia. Y como que al principio, antes de que fueran fantasmas, si eran personajes de verdad. O patos. Y como que después se convirtieron en fantasmas. Pero yo creo que le quitaron ese... Este sí se ve Halloweenesco, ¿no? Sí. Entonces, lo que optaron fue por hacerlo blanco y negro, pero con colores. Que yo creo que tiene muchísima personalidad. Claro. O sea, creo que es un gran reino para visitar. Y sin duda, uno de los más texturizados, justo cuando caes ahí el Mario, que es la primera vez en que tenemos control de él, el terciopelismo de esto... Ándale. Está chidísimo. Sí, mira, acá también. Las lámparas. Adentro de uno de los sombrerotes, de los más grandes, tenemos como estas plataformas. En la cual estrenas al rano. Sí, de hecho, sí. Es como la primera... Creo que lo primero que posees es una rana, ¿no? También vean, muchachos, cuando entren a un Mario o a un juego que está bien hecho, pues se nota que todo el diseño industrial que tiene los objetos que están en el juego, en este caso, pues las entradas o las lámparas. Es muy bonito que se... que detenerse a ver todo el trabajo que se hizo detrás de... Y aquí, pues, obviamente, vienen varios tips. Pues, obviamente, de que lo que... Puedes prender las luces con Cappy, aventándolo a las lámparas. Ah. Tiene varias cositas ahí que dice... Y luego también aquí lo de que es la primera vez que Mario tiene como momentum. Ajá. O sea, cuando vas corriendo, si vas en una bajada, va corriendo mucho más rápido. Aquí objetos que hay dentro del mundo, el cómo los fueron creando, que estos están presentes en todos los reinos. Ajá, que estos los usamos desde... 3D World, ¿no? Sí, 3D Land. 3D Land, de hecho. Están. Y aquí también, cómo se ve Mario chisposo. Ándale. Cuando lo avientas ahí al poste de Lu. De la electricidad. Está súper padre. Ve las notas del diseñador de... Y así se mueve si le avientas el chingadazo. Ajá, tiene que menearse. Ahí está, mira, las cajas. Que ya después... O sea, este es el diseñador. El diseñador hace este concepto. Y ya un modelador es quien hace el modelo 3D. Y el animador es el que hace todos los movimientos, ¿no? Y ahí le empieza a popetear, como se le dice. Sí, a dar el... En el argot. El rig. Ajá. Oye, aquí Capi. Capi, mira, expresiones que esto pues es muy japonés. O sea, que no cierran los ojos, simplemente la pupila es ese, sí. Qué pedo, ¿no? Así que qué locura ahí ese... Ese trip. Miramos pasando acá. Más bocetos. Mira, es Capi. Sí, ahí está, mira. Ajá, dicho así, todos los bocetos de Capi. Mira, iba a ser como un... Como un pajarito, ¿viste? O tal vez los pajaritos de ahí, de... Qué raro, güey. Del pueblo. Mira este, güey. Qué pedo, güey. Oye, cómo iban a ser, güey. Sí, está súper raro. Mira acá. Bueno, acá está. De otra manera va a ser como un niño. Y iban a estar como más humanizados, ¿no? Ajá. Pero al final están sombreros. Pero así son puros sombreros. Ajá. Qué bueno, ¿eh? Sí. Aunque sí se ven... Sí se ven chidos estos diseños. Sí. Me gustan. Digo, también sería mentir, este... Que no sabemos todos que Mario Odyssey 2 va a pasar, ¿no? Sí, claro. Entonces, tal vez en Mario Odyssey 2 podemos empezar a ver este... Ahí va a ser rojo, morado. Qué, qué, qué demente se ve, ¿eh? Se ve como malón. Al final quedó algo, fíjate cómo quedó algo que no es tan invasivo. Porque esto probablemente hubiera sido muy invasivo para la gorra. Porque, o sea, Capi no solo es Capi, ¿no? O sea, rara vez lo vemos en esta presentación a Capi. O sea, realmente lo vemos más como gorra. Sí. Y acá está, mira, cómo se tienen que usar los ojos. Esta, mira, lo que te digo de expresiones. Pero sí es fantasmal, ¿eh? Sí, claro. O sea, sí está fantasmal. Y aquí es lo que digo, que nunca cierra como el... Bueno, aquí se cerró el ojo completamente, pero para expresiones queda así. O sea, cerrar un ojo. O sea, no cierra todo el... Como el párpado. Simplemente la pupila es lo que hace todo. Y lo hace súper expresivo, ¿no? Mira, acá está la otra. La capa. Ajá, la... Pues ahí la amiga de Capi. Que la secuestran. La secuestran. Ajá. Y esta... Ah, mira, cómo es la diademita ahí. Y la tiara. También es... La tiara fantasmal. Mira, aquí va a ser otra. Va a ser como una niñita. O sea, estos... Estos mames se me... O sea, cuando ver una niñita o ver como este tipo de personajes se me hace más como de un Mario en Luigi. Ándale. Y esto sí se siente como diseñado para ser... Un Mario, ¿no? Un Mario, Mario. Sí. Ahí está, mira. Acá los demás personajes que hay en el pueblo. Ajá. Justamente los topas. Oh, pajarín. Hace pinche pajarín que te da tips. Te da pistas. Está la rumba esta. La rumba de Amiibo que también te da tips, ¿no? Ajá. Y te dice qué onda. Aquí, pues, la primera transformación que vemos en el juego que es de... Sí, ahí está el storyboard de cómo se transforma la primera vez. Que esto, para quien lo ha visto en el juego, está muy tripeante, ¿no? Sí. El cómo se transforma y cómo ves imágenes de ranas reales y la chingada. Pinche perico. Ahí está, mira. Tus tíos, los cone... ¡Hola, conejo! ¡Hola, conejo! Y luego... Y luego aquí su barquito que tienen, que lo hace sentir, pues, muy en casa, ¿no? Lo hace sentir casi, casi como si fueran los barcos que vemos en Super Mario Bros. 3 y demás juegos cuando Bowser ataca. Como que ya les trabó de que quienes ataquen, pues, estén en un barco volador. Sí. Sí, pues, estos son nuevos enemigos. Mira, iban a ser diferentes, güey. Ah, iban a ser todos mujeres, güey. Sí. ¿Ve? Estaría... Hubiera estado chido. ¡Ala, ve! Mira, estos conceptos, güey. De otros enemigos. ¿Qué iba a ser esto? Como de... De... Doki Doki Pajá. Ajá, güey. Este que tiene un chingo de ahí de... De sombreros. Y luego ya viste estos que son como que pertenecen a cada uno de los mundos. Porque, por ejemplo, este sería Tostadina. Ajá. Y luego este sería como de Luncheon Kingdom. Ajá. Mount Volbono. Eh, y estos, mira, iban a ser como... Gangster. Gangsters, este... Vaqueros. Estos más japoneses. Como este de payasito. Uh, y da dragón. Estos dragones, güey. Todos me hubieran gustado, ¿eh? Sí. Estos se me hacen también súper interesantes. Estos están súper marios, obviamente. Inclusive, o sea, los conejos... Yo creo que cuando los vi dije... Ah, cabrón, están medio extremos. No, y están bien bizarros, güey. O sea, están como dementes. Ajá. A ver. Qué chido, güey. Estas ya son cinemáticas, ¿no? Sí, estas storyboards. Aquí está justo como la cinemática es presentada aquí en el storyboard. Y como es replicada ya al final, ¿no? Qué chido. Yo quisiera dedicarme a hacer puro storyboard. Mira, aquí está Fossil Falls. Ajá. Está el mapa. El mapa y trae todo... Pues es el primer kingdom en el cual ya es como nivelesco. Ajá, y que brincaba mucho de que, pues, había un dinosaurio, un tiranosaurio rex, pues, realista, porque todo era como Toon. Ajá. Y el tiranosaurio era realista. Que digo, no sé por qué fue esa decisión, pero era muy graciosa. O sea, la primera vez que vimos a, pues, a Mario, este, pues, pues, siguiendo al, al tiranosaurio y con su bigote así nomás montado, güey. ¿Qué es eso, güey? Ajá, güey. Me encanta que este es uno de los, este, íconos disponibles en el Switch. Y ahí puedes ponerte. Pero vean aquí cómo están los conceptos de, de lo que... Primero hacen como estos conceptos de tonalidades. Y después empiezan a ver qué, qué tanto le meten. Ve, inclusive puedes ver cómo esto se transformó en la parte de abajo de Steam Gardens, donde está todo como oscurito. Sí. Entonces, creo que estas ideas no se desecharon por completo para el Fossil Kingdom. Ahí está. Aquí el concepto de, de cómo iban a hacer esto, que era una transición de, del mundo 3D a hacer como el Pixel, ¿no? Ajá, 2D Pixel. De Super Mario Bro. Pero vean, al final se optó por hacer algo que fuera completamente fiel a lo que es el arte de Super Mario Bros, ¿no? Sí, que eso estuvo súper padre y que, pues obviamente cada, si traías algún traje, también se iba a reflejar en este mundo. Mira, tal vez lo iban a hacer así de tru, 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 de... Ah, como de... Como de Super Mario World cuando le pegabas al... Y a la reja, ¿no? A la reja, sí. Se ve chido ese. Luego aquí están como switches y demás objetos que hay, este, a lo largo del juego. El trip este de los cuadros, que yo siento que no fue usado tan... O sea, que, como que, no, no se siente como una idea de último momento, pero sí se siente que no está tan bien, este, aplicado. Estos primeros enemiguitos que, que te los chingas dándole el, la, la vueltita. El borrazo también. Sí, a, a todos. Y luego, mira, diferentes tipos de chum chums. Esta idea al final ya no la vimos, ¿verdad? Sí, no se iba a tener ahí como un casco. Ah, no, sí, sí, sí. Creo que sí les, sí les, este, das a putazos hasta, hasta encuerarlas, ¿no? No me acuerdo. Pero creo que era como pura piedra, no me acuerdo. Ahí recuerden ustedes, muchachos, es que como fue hace un año. Mira, aquí a la coneja que le, que le truenas el hocico, pero, este, fuertísimo ahí. O la coneja. La mamá chump. Ajá. Pero ve hasta el detalle de, de qué calzones traía, ve qué calzonzotes folky, así como de corazoncito. Eso es clásico, ¿no? Es como muy caricaturesco, los calzonzotes de corazones. Ay, qué calzonzotes. Mira, ahí va a haber este chum chum ahí, rosita con, con este. No, sí era el chum chum rosita el que trae, este, ahí agarrado, ¿no? Ajá. Como customizado por doña señora vestidote. Ajá. Y luego aquí, y luego, luego, luego pusieron como querían que se viera acá, que atrapabas una, una luna y ve, ¿sí? Sí se ve. Sí, sí, lo hicieron muy bien, ahí el, tun, 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 ah, no, ese es Mario Galaxy, perdón. Perdón, muchachos. Aquí, como se ve el Odyssey, cuando estaba, este. Lo que más que lo desentierras, ¿no? Ajá. Que lo tenías ahí como, como todo, este, enlamadito. Sí, pues estaba ahí abandonado. Abandonado, hasta que le pusiste Energilunas y lo prendiste. A ver cómo salió. Mira, aquí las tuberías, cada una de las piezas que lo componen. Qué bonito es, ¿eh? Sí, me gusta mucho. Pues es un, también un sombrerote, toda la nave. Sí, el Odyssey, el Odyssey es un gran vehículo, creo. Luego todo el trip este de las calcas, de los stickers, dependiendo de dónde vayas que los compras. Sí, pues todo el trip de andar viajando. Mira el Odyssey antes de ser el Odyssey. Es más como un, como un, una avioneta, lancha, barco. Aquí también están otros, con muchos globos. Uf, mira, esto se ve que sí lo van a usar para, para Mario Odyssey 2, te lo aseguro. Ojalá. Así, el Odyssey lanchal. Odyssey, el off-terreno. Y el Odyssey, este, sí, off-road. Ándale. Mira, aquí todas las partes, más, este, bocetos. Cómo se va armando. Que al principio parece una vela, y ya después, pues, es un globo. Pero esto, pues, está, está también chido. Aquí el interior. Muy bonito. El diseño de interiores. Y vean aquí a Mario lavando calzones. Parece que sí. Ahí entre misiones. Y aquí lo pueden ver cómo se ve atiborrado ahí. Ya de todos los, todos los objetos. Eso me gustó mucho. Que pudieras comprar como souvenirs. Es así como, realmente es como viajar, ¿no? Sí. Que era el concepto del juego. Miren, aquí vemos Tostarina. Que es la misma imagen aquí de nuestra postalita de Tostarina. Que es algo muy mexicano, ¿no? Sí, es como mexicano, pero también con, con mucho, con muchas cosas de otros lados. Ve, este, 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 este concept art, si yo lo ve, hubiera visto, hubiera aceptado al instante cómo está todo el trip. Y, o sea, porque se ve que el cielo es como, es como cielo de frío, porque obviamente estaba todo congelado antes. Pero también lo de las pirámides al revés, es una como terquedad que le da como un toque único a cómo representadas las culturas en Mario, no sé, ¿no? O sea, no es, no es tal cual la pirámide como la veríamos en una representación del mundo real. Ajá. Porque ve, aquí las puedes ver, inclusive, cuando estaban, ve, ve cómo, qué, cuánta personalidad le da que esté al revés. Al revés. La preche pirámide. Y recordamos que no es la primera vez que Mario usaba sombrero y sarape, ¿no? Ya había salido también con estas, las esfinges, este, en un Super Mario Land, ¿no? Sí, Super Mario Land en Sarasla Land. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí va a haber camello. Ay, qué mello. Entonces, es como, está raro porque es como egipcio, mexicano. Ajá, no, al parecer. Aquí se ve súper egipcio. De hecho, yo creo que va a ser más egipcio al principio y después lo cambiaron a mexicano. Porque está, sí, o sea, la onda de que metes ahí al, no sé cómo se llaman las esfingues estas que utilizas como transporte. Yaxi. Las Yaxi, ajá. Uf, mira, y esto ya está más mexa. Los pueblitos. Y por ahí alguien nos había dicho que, de hecho, este, uno de los directores y artistas vinieron a México y fue, o sea, vinieron de vacaciones. Han de haber ido a Oaxaca o a Pátzcuaro. Y fue que decidieron que fuera mexicano porque les encantó tanto toda la onda colorida y mexicana. Todos los gráficos que iban a estar ahí en las... Qué bonito, güey. Y que por eso, este, pues, casi, casi por eso nos... Es que está de moda, este, México, por la agenda global y Disney que decidió, este... Tal vez. Cocuarnos. Mira, está, pues, todos los códices, que obviamente no son reales, pero sí lo plasmaron bien. Ah, ¿no es náhuatl? No, no. Ah, qué culero. No, ve, qué chido se ve ahí. Todo lo que tiene, ve, cómo hace. Diseño. Como las pirámides de... Al revés. Ajá. Qué clava de es, güey. Está súper chido, güey. Sí, güey. Está bien, cabrón. Me imagino que aquí viene todo, cómo es la estructura que te explica todo. Está bonito, güey. Cuando eres Mario Bala. Mira, va a ver. Mecanismos. Ah, los mecanismos estos de... Con los que puedes interactuar con Capi si se los avientas. La resortea hasta que te avienta al... A la pirámide. La nota musical. De las gruperronas. El Moai, uf, güey. El Moai con sus lentes. No manes. Que esto me recuerda mucho a Denver, el último dinosaurio. Como ese estilo de lente... ¿Rosa? Rosa. Ajá. Y el pelo verdecito. Y luego tenemos a estos, a los calacos estos que están súper bonitos. Pero ve, antes tenían otras propuestas de quiénes iban a ser los NPCs, ¿ya viste? Sí, mira, ahí va a haber un árabe ahí muy toki doki. Está súper egipcio. Como que lo de México lo tomaron de casi, casi de último momento, ¿eh? O era una alternativa. México-egipcio. Ajá. Mira, este ayaxi. Ah, mira, que este es, pues, obviamente, el que queda al final sí es más mexicano, güey. Es como un jaguar ahí mexicano. Ajá. Mira, este se parece a Quetzalcoatl con los amplumados. Qué perro. No, no me hubiera quejado, ¿eh? Mira, y este, este obviamente se ve más japonés, güey. Es como un león japonés. Ajá. Y este ya es totalmente egipcio, ¿no? Ese está súper toki doki, güey. Ojalá sí en la siguiente, en Odyssey, se vayan a Egipto, ¿eh? Ve a este mami. Le va a ser un gatín, güey. Con sombrero. Qué raro, güey. Qué chido, güey. Les acepto todo, ¿eh? Para más, el don, don Salamandro, volador. Que era todo guanquero. Mira, era, era como, era como superhéroe el cabrón. Ajá. Y aquí el empici de cupa, cupa mexicano. Cupa ahí, este, de frío. Tostareno. Las pinches con los calacus momias. Que subieron de Guanajuato. Acá la ola, coneja. A los, los, los goombas. Los diferentes tipos de goombas, este, desde, para toda ocasión, ¿no? Desde jugador de fútbol americano, chef, mexican, elegante. Este que es como travieso, es como tierra cuando se pone gorra. Se me, se me recuerda mucho a Goombario de Paper Mario. Ajá. Esta, güey. Uf. O sea, como ahí. Y esta es la que se enamora, ¿no? Ajá, es que son varias, que siempre las encuentras y la tienes que llevar ahí al, al, como al guapillo. O sea, tú. Me gustó, me gustó el, el Goomba con bigote. Y eres tú. Qué decepción al final, ¿eh? Sí. O sea, ella entrega la. A mí la se iba a llamar Sand World. Pues es el Sand Kingdom. Más bien. Cuando al final, al final, el, los, a los reinos se les conoce como de dos maneras. Pero fíjate, tal vez este era un boceto de. De la postal, ¿no? Yo creo que más bien era un boceto de cómo iban a presentarte a, a los, a los jefes. Muy a la onda, a Sly Cooper. Ándale. Maestra de cuando posees los puños. Ajá. Luego ya nos pasamos aquí al, al otro reino. Qué bonito está. Sí, no, no. Ya no es postales. También esa es una postal que tenemos por ahí, ¿no? Sí. Ajá. Ahí está, mira, todo el diseño. Que también tiene, pues, un gran concepto y, sobre todo, pues, las rolas ahí de, de agua que son, pues, muy representativas. Sí, me gusta más la de Boblain, pero creo que este reino es, es mucho más representativo de estar bajo el agua. Sí, es más, más, este, submarino. Ajá. Qué bonito, güey. Que aquí, pues, obviamente, recordemos que, según el reino, vas, este, consiguiendo partes del, del vestido. Sí. De, de, de Peach. De Kikra, el velo, ¿no? Es como, es como, todo el mame, todo el mame era como de la Atlántida, güey. Ándale. Sí, ahí de, de ciudad, este, sumergida. Mira, cómo van a estar ahí todos los... Al final fueron así. Quedaron así. Levan, va a ser más este, 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 que es este lombriceo, a ver. Ya son soras, ¿no? Ajá. Ándale. Como soras. Ay, no, me saltó de más, Falky. No. Espérate. Estos me dieron miedo, güey. Estos se me hacen como súper inspirados en Mary Blair, en el estilo que hizo Mary Blair para, como de patrón que hizo en Alicia en el País de las Maravillas. Ándale. Acá está el jefe, que es como un, está todo goofy, todo, uuuh, 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 uuuh. Todo menzón. Niño menzón. Ajá. Además, es como el altote menzón. Ajá. Y luego ya pasamos a los Steam Gardens. Uf, la rola, sobre todo. Del Wooden Kingdom. Que también es muy bizarro este mundo, güey. Sí. Como que se sale mucho del estilo de Mary la primera vez. O sea, porque se supone que es como una biosfera. Abandonada. Igual, hay fábricas abandonadas, pero también en la parte de abajo hay como Creepy Bosque. Sí. Que también hay un tiranosaurio. O sea, es muy raro. Qué pinche miedo, güey. Está como industrializado. Y aparte la rola está, es como un bluegrass como más felizón. Mira, ahí está obviamente, pues, este logos de Bowser que tenían ahí varios mecanismos. Porque aquí ya te empiezas a enfrentar a otro tipo de jefes, este, más mecánicos y la chingada. Sí, que es ahí una, que era una regadora, ¿no? Ahí hackeada, no sé qué tenía. Mira, lo de las estaciones, esta es como de gasolina. Ajá. Están bien perras, güey. Las flores, las tuercas, toda la onda. La flor esa que te incendia las nalgas y ahí te vas corriendo. Están, mira, los robots estos raros, que al final, pues, ahora quedó este. Están rarísimos, güey. Esos maravillosos. Que son, que son, este, regaderas, de hecho. Ajá. Son, que sí está abandonado y, y, este, solo sobrevive con robots y, y ya. ¿Quién sabe cómo habrán elegido todo el mame de, de, los, de, los conceptos que iban dentro de cada uno de los reinos, ¿no? Sí. Aquí el tanquecito que lo vemos por primera vez en Steam Gardens. Sí. Ya después lo vemos en, en New Don't City cuando llegamos y la chingada. Ahí está el conejín que, que desde Mario 64, pues, obviamente tenía ahí una estrella y acá tiene una luna. Sí. Y estos, estos, los cebollos. El cebollo ese que, que, que vas caminando ahí. Este, Renzo le decía a los gamborimbos. ¿Por qué gamborimbo, güey? No sé, güey. Verán como estos cebollos, güey, que crecían. Y a mí se me hacía bizarrísimo ver a Mario así con estos ojos, güey. Sí, era así como, güey, que ese, ese, ojo negro, este. Ajá. Ve, este es el, el enemigo este que te digo que está ahí en, en Steam Garden. Que es como, cada, cada uno de los reinos tiene como un primer clímax. Y este es el clímax de, de haber recorrido como Steam Garden por primera vez. Aunque, pues, está uno pendejo si crees que es la última. Porque, pues, te vas recorriendo por las energilunas. Aquí está cuando ya llegas al Cloud Kingdom. La cinemática, obviamente. Ajá. Este es el mapa. El Cloud Kingdom no es mucho, pero creo que es bonito. Sí, claro. Porque representa este primer encuentro. Mira, antes como que iba a ser acá un, un, un nivel con pescadas y más cosas para interactuar. Sí, son voladoras. Y al final no. Al final es una, es una estructura, pues, muy plana. Ajá. En la cual es como más de boss battle. Sí, peleas ahí. Es la primera, bueno, en el juego donde peleas con Bowser. Ahí está su... Mira, lo de en su pelea cuando usas como, o sea, él usa todos estos trucos para como encerrarte. El, el sombrero ahí que avienta putazo. Que después tú lo, lo usas. Y le regresas los chingadasos. Ajá. Ahí está, mira, el cual, cuando se descompone ahí el Odyssey, no puedes salir de... Este momento es magiquísimo. Este es probablemente el mejor momento de todo el juego, que es cuando te mandan a la chingada y acabas en un lugar que no sabes dónde es, ¿no? Ajá. Y cómo lo representaron. Mira, qué bonito. Por eso te digo que sí está mega, mega inspirado en el trabajo de Mario Blair. Ajá. Sí, esto de hecho sí es un estilo muy, muy, este, particular. Muy colorido y la onda de cómo abstraer. Pero ve, o sea, qué bien lograron capturar este... O sea, porque lo que ves en el juego, comparado con esto, representa perfectamente lo que ves en pantalla. Ve, es justo como este momento en el cual Alicia se pierde. Ándale. Y que empieza a ver objetos como de casa, pero con ojos y... O sea, creo que esa escena fue la que inspiró por completo a cómo estaba el Forbidden Kingdom, ¿no? Ahí están las plataformas estas. El fondo, cabrón, de que se ve así que estás lejísimos, que estás ahí como en una selva. Y que es ahí islas separadas y al final sí alcanzas a llegar a esas islitas. Sí, como todo, todo es como exótico en este mundo, ¿no? Está lleno de colores, pero es así como desconocido a la vez. Y ya New Don't City. Se pasan ahí a New Don't City. Que New Don't City a mí se me hace el menos interesante de todos los reinos. Es que también es raro, porque vemos, pues obviamente a como humanos reales, y luego vemos a Mario chiquito. Es padre porque la representación urbana está chidísima. Sí, claro. O sea, está muy abstracta, pero es muy fiel a lo que quisieron hacer. Mira, ahí está el póster de... Ah, mira, el póster de Mario Jumpman. Obviamente está súper inspirada en Nueva York, porque yo creo que toda la banda que trabaja en Nintendo, si en una de esas idas que fueron a la Nintendo World Store, creo que Nintendo la siente, o sea, siente Nueva York como algo muy apegado a ello, ¿sabes? Sí, aparte es como un concepto, pues, que siempre ha tenido, o sea, la onda de que King Kong, pues es Donkey Kong, y que Jumpman, o sea, Mario va a salvar a la princesa hasta la punta de un edificio. Times Square con todo y como logos del Super Famicom y del Nintendo 64. Me hubiera encantado que fuera así. Este de Captain Toad, The Pitch. Pero seguro por algunas ondas ahí de copyright no pudieron hacerlo. ¿Qué son estos artes, conceptos tan chingones? Que tengo entendido que esto lo hacían outsourcing, ¿eh? Me imagino que sí. O sea, que si eran freelancers ahí los que... Sí, sí, obviamente, pues... Empezaban a bocetar. ¡Oh, qué gran arte este de Mario en Taxi, güey! ¿Sí? De aquí, mira. ¡Oh, qué es ese, mami! Apenas cabe ahí el chofer, güey. Y aquí están nuevamente todos los banners de ahí que hay en la ciudad. Que ya quedaron de banners finales, ¿no? Ahí están las alcantarillas, que también tienen arte. ¡No mames! ¡Qué chambota, cabrón! Y aquí como está representado de que está la ciudad arriba, pero abajo está el turu, turu, turu. Ahí están los edificios. Este también fue una gran chambota. Me hubiera gustado eso del Times Square, pues seguro por tener ahí todo copyright. Yo creo que hasta la zona tiene como derechos de autor y obviamente no se pudo usar. Ha de haber sido muy difícil el hacer un diseño de niveles con edificios, ¿no? Porque los edificios tendrían que tener como salientes o demás cosas para hacerlo. Y de repente ha de haber sido difícil el justo diseñar esas cosas. Sí, claro. No, y se ve que obviamente esperamos que para el Odyssey 2 sea otra zona más grande y que puedas ver ahí, meterte a más edificios. Porque recordemos que en el juego, pues llegas a esta parte, pero a lo lejos se ve toda la ciudad. O sea, ¿tú dirías que en Odyssey 2 van a volver a reinos de que ya fueron? Tal vez sí. Ojalá y sí. Otras, como otras partes. La neta estaría chido que regresaras a estos niveles porque podrían ampliarlo, ¿no? El parque, New Don't Park. O cómo estaban los rooftops de los edificios. Las mesitas. Sí. Que me acuerdo que cuando lo vimos por primera vez estábamos extrañadísimos de ver este nivel. A mí inclusive no me gustó. Al final creo que me quedé con una buena impresión. Y creo que New Don't City pertenece a Mario Odyssey. Sí, sí. Aquí qué chido está todo este trip de Crazy Cap, que era la tienda. Que esto es como una chamba muy de diseño, de identidad, ¿eh? O sea, estamos viendo aquí el desarrollo del logo y hasta los uniformes, cómo iban a ser, güey. Y mira, iba a tener ahí un personaje, ahí como un changuito, un niño. Este ya se ve bien retro, güey. Qué chambonón, cabrón. Qué neta, qué súper chambonón se aventaron ahí. O sea, imagínate, desde hacer el branding. El branding de Crazy Cap, ajá, como si fuera una empresa real. Y luego aquí todo de cuando ya bajas a donde está la ciudad, lo que le da el poder, ¿no? Ajá. Que también está presente en ese reino. Y mira el diseño de todos los... Ajá, de todos los carteles. Todos los carteles que ves, inspirado en obras de Broadway, inspirado en publicidad, que vería uno de turismo para... para como hay en Times Square. Hasta Paulín. Qué chido, güey. O sea, la neta es que me encanta ver cómo Nintendo se inspira en ciudades para darles como su propio toque mágico, ¿no? Y luego también todo el tema de graffiti. Bueno, están súper chidos. Uy, esas bombas. Esos... Drops. Los drops y todo lo del... Es como un wild style, güey. O sea, ya... Es de esos que ni se entienden. Las bombas están súper bien. Ve esto de Bowser, güey. Esto está bien chida. Mira acá todos estos... Que al final no sé si quedaron. Digo, a veces uno ni se pone... ¿Quién habrá sido...? No, pues algún grafitero. Hay muchos que sí quedaron. Esta sí quedó. Ajá, de seguro algún güey famosillo y que sabe darle el toque... Sí, porque estas no... Estas sí están súper cabronas. O sea, esto sí es un graffiti en la calle, güey, de algún artista. De seguro por aquí a decir hasta quién lo hizo. Graffiti is art. However, graffiti as an act of vandalism is a crime, como decía Jensen Radio. O esta pinche como ahí este cien pies. Que me va a ser diferente. Te recibe. A comer los zancuditos estos. No, mira, sí le metieron mucha mano a Needle. Sí. A Needle City, eh. Ahí se ve que más mano le metieron. Estos humanos, este tipo Silent Hill 2, qué pedo, güey. Sí, que será bien bizarro, güey. Mira, aquí están las proporciones, güey. Que mueve todo chiquito. Está rarísimo, güey. Como que se va a una dimensión, güey. Donde... Mira, porque mira... Es esta pinche guitarrisca, güey. Mira, ahí va a haber un póster ahí de... De esta morra. Ah, no, es Rosalina, güey. Sí, es Rosalina, por eso. Mira, este niño ahí, Bowser. Pues estos nombres no es porque en internet no ha llegado, pero seguro este... No, pues el libro no ha salido americano. La banda, yo creo que... Mira, iban a ser como más al tamaño de Mario. Mira, ahí están los niños, los señores, las señoras. Iban a tener como ese tamaño más proporción a Mario, pero no sé por qué tú... Este... Porque se fueron por Silent Hill, ¿no? Decidieron de que fueran realistas, güey. Digo, yo creo que era por como causar gracia, güey. Acá también están como muy en la onda de Urban Champion. Si te fijas, los personajes están muy modern, güey. ¿Estos? Ajá. Sí. Mira, iban a ser como en pixeles también, güey. ¿Qué es este comisito? Este da Paulín. Este da Paulín. Mira, con sus diferentes... Este, me gusta mucho más. Bueno, este es el como... Este es de alcaldesa. Ajá. De casual. Y este es de espectáculo, ¿no? De espectáculo, sí. De cantante. Ajá. Esta me da su... Como viene más casualona. Pero se ve que sí. Rápidamente vieron que esta iba a ser como una pieza importante del alma del juego, ¿no? Creo que Paulín cante Jump Up Superstar, que es el tema principal. Y ese momento es un... Ahí está, el concierto. El concierto y que tú andas como en otros desmadres allá a los alrededores hasta finalmente llegar y bailar. Qué chingonería de juego, ¿eh? Qué buen recorrido. Está todo el escenario, el diseño del escenario. Las bocinas. Qué chingón, güey. Ahí la banda, los que los tienes que ir hallando de uno por uno. Y ve, también estos son realistas, tipo Silent Hill 2, güey. Que de hecho, cuando te metes, te acuerdas que te metes a un salón y están como ensayando, güey. Y tú puedes ahí y te empieza a bailar Mario, güey. Que es, creo que la primera vez que vemos a Mario bailar así como con esos movimientos, güey. Está súper chida. Lo de Siberia. Ajá. Ahí están los pinches estos. El Ice Kingdom. Los morsos estos, güey. Que este, fíjate, es muy bonito, pero siento que hay unos reinos a los cuales... Son mejores, ¿no? Eh, no, no, no son mejores, más bien creo que les dedicaron más tiempo. Este se ve que es uno de los que le dedicaron, este, poquito. Ajá. De hecho, mira, iba a ser como más ruso. Iba a ver ahí como cabañas. Pero al final optaron por irse porque fuera como, este, hay un túnel al que caes y está Shaiviria, o sea, no viven en, a la interperie, pues. O sea, se ve que si el frío está cabrón, entonces decidieron ahí. Que son como yetis kawaii, ¿no? Los pinches pobladores de... Sí. Y luego, güey, personas también reales de... No, pues es cuando vas a las carreras, sí, sí. Sí, sí, ya me acordé. Aunque según yo había puros de los yetis estos, este, kawaii. Mira, están. Que de hecho te conviertes en uno, ¿no? Que era un huevo naxo. Ajá. Un miedoso. Ah, un huevo. Era miedoso y no se animaba y pues tú le diste valores, pues robándole la identidad. Y iba a tener casco, güey. Están bien bonitos estos, sí. La ropita también de, de, al final de cada uno de los lugares. Uf, ese jefe, güey, como el patriarca. Sí, este, sí sale, el cabrón. Que nomás este... Me encanta cómo en Japón representan estos gordazos que ni se mueven cuando hablan, ¿no? Uf, este, el nube ese que aumenta aire. El nube ese raro que también te lo puedes poseer. Ajá. Muy bonito. A ver, espérame. Están los pingüinos, güey. Sí, salen los pingüinos, güey. Sí, sí salen, cabrón. Ah, ¿cómo le hace el cabrón? O a Bob Lane. Está la playchita. Bob Lane. Que gran, gran, pues la rola, obviamente, y también gran atmósfera que te metan ahí de que Mario está nadando, la playita. Ajá. Todo hasta, puedes sentir casi, casi el olor de la playa. La rola, güey. La rola sobre todo. Y ahí está la copa, donde tienes que, pues ahí tú viene varias, este, mecánicas. El trip de Bob Lane, se supone que todo esto era, este, Club Soda. O sea, que era refresquito. Ah, ya. Agua mineral. Ah, ok, todo el mar. Ajá. Ya. Está bien chido todo el trip que hay alrededor de cómo hicieron los conceptos con caprichescos, güey, o sea, estos artes, o sea, en un cuadro. Increíble, güey, esa perspectiva, güey, de cómo dieron eso, güey, todo el... La copa, güey. Ajá. Cómo presentan el trip de... Porque las ideas así se presentan. Era, iba a haber barcos piratas, güey, así abandonados. No, no, no. Sí, al final no pasó. No pasó ahí, como corrientes. Todos estos, pues ahí las notas de los diseñadores. Que es diferente, cada, tiene su, o sea, Bob Lane es diferente al Sea Kingdom, ¿no? Ajá. Porque el Sea Kingdom es más como bajo el agua. Sí, y este es de los dos, ¿no? O sea, tienes la playita, la de que te conviertes en pececito. Ahí está, mira, el pinche down-scene, güey. Pero también cómo, cómo, todas estas estructuras son como elegantes, como si fuera una copa de... Sí. De la brusco. Ahí está, mira, todos los detalles estos que dices. Como más, como más art deco. Digo, art nouveau. Ajá. Las plataformas. O sea, cuando encuentras ya, o sea, tu trajecito. Tienes tu trajecito más bien de buzo. Ve, todo es como una copa y ahí, ahí, aventándole sidra. Ajá. De todos los lados. Esta tapa inspirada como en una... Aguas, muchachos, cuando abran una botella. Aguas con los ojos. Salen hechas la chingada. Ah, entonces ahí, este... No, qué increíble diseño. Ve, todo esto de los gráficos, cómo me va a quedar. Bocetos, la playita, ahí cuando juegas boli. Uf. Este es uno de mis niveles favoritos. Y de hecho, yo creo que es el que tiene la mejor rola. Ah, los pinches estos, los babosos estos. Que juegas con ellos, este... Ahí en el boli. Son personajes como nuevos. Mire, va a haber más personajes. Que eran más como... Más pulpos. Sí, que al final, el enemigo sí es como un pulpote. Ajá. Ah, la morena esta, que no la veíamos desde 64. Sí, la morena pide más. Y luego que te conviertes en estos. Ah, sí, los pulpitos esos. Mario Pulpo es lo máximo, güey. De hecho, el control se me hace divertidísimo. El control de Mario Pulpal. Y sí, como dices ahí, la morena, la que te gusta. Y ahí está, mira, el pulpo. El rey pulpal. O sea, que te escupe el lupe. Que estaba poseído, ¿no? Sí. Y luego un volvono. Hasta que también es un rey no muy raro, güey. O sea, esta onda de que soy low poly y todo aquí, güey. Es este... Bizarrísimo, güey. Sí, ¿qué es esto, güey? O sea, y que tiene ahí como colores neón. Los colores, güey. Y que el jefe también es ahí el pollote. Pero que todo te evoca como a este trip de comida o de cocinar. Ándale, de hecho, yo creo que puedes... Vean esto, güey. O sea, este es una pinche de esas trapper, keeper de Lisa Frank. Ándale. Sí, de hecho, sí. Es como la inspiración de los colores, ¿no? Sí. De hecho, sí. Tienes tú mucha razón, güey. O sea, de onda de neón, rosas, azules. Rosas. Ajá. Rosas con azules y amarillos. Buen uso de color, grandes paletas ahí de... Pero es muy raro, güey. Mira esta artista que creo que es como bocetos muy flats. La magia de este reino es que hayan traído... O sea, aunque no lo crean, este es el reino de fuego. Ajá. O sea, de este juego. Sí, porque todo, ajá, todo, pues como el caldo este que está, que lo rodea... Está hirviendo, ¿no? Está hirviendo. Y yo, pues cuando caes, pues ahí Mario pega los gritos. Chidísimo esta parte del juego. Sí, de hecho, sí se lava el world. Y aparte porque sientes que ya lo estás acabando y pura madre, güey. Pura madre. Todavía te falta bastante para... Está la de la onda de que, pues, son unos celototes y de que son, este, pues, ingredientes gigantes y que está la olla al cine. ¿Por qué hicieron esto, Folky? O sea, ¿tú crees que hayan sido equipos distintos que decían, por ejemplo, tú te encargas del... Pues parece que sí, eh, porque son, este... Chambotota, ¿no? Pues son ciudades, o sea, son muy diferentes una a la otra, güey. O sea, no hay... Y con conceptos que no están presentes en los otros reinos. Ajá, sí, así es. Entonces eso yo creo que sí. Mira, ahí cuando vemos a... A Mario Flamita. A Mario Flamita. Los tenedores, estos chefs, güey. Del pueblo, güey. Y que estos también son plataformas, güey. Mira, de seguro están como Mario y Luigi, güey. Están también ahí, iban a tener ahí bigotazos. Buongiorno. Pero es italiano. Ajá, son italianos. Ajá. Mira, a ver, está la gallina loca, esta, güey. Esta, está de mentes, güey. Ajá, güey. Esta huevonís. Que vomita y tú te subes ahí. Esa gallina está loquísima, güey. Rejurgita. Ajá. Y luego Dark Souls. Ah, sí. Este también. ¿Qué pedo, güey, güey? Cuando llegas a Dark Souls y dices, güey, es que qué pasa. Y así el dragón realista, güey. Acá todo, ajá, todo ahí es realista. Sí sabe eso, pero inspirado en Dark Souls. Ajá. O sea, se ve que sí les gusta mucho Dark Souls. Sí, claro. Obviamente es muy popular en Japón. Toda la onda como medieval, la oscura. Este dragón también. Que le pone sus putazos, güey. Sí, güey. Y este también es uno de esos reinos que solo está como la idea media aplicada, ¿no? O sea, no está aplicada ni desarrollada por completo. Es un mundo aparte muy, muy pequeño. Muy breve, sí. Ajá. Que uno dice breve, pero te aseguro, pinche Folgi, que hay energilunas que no tenemos, güey. Sí. Y este, obviamente. Este a mí me voló la cabeza, güey. Que hayan dicho así, ah, pues al final, este, Bowser, en su, por lo menos en su primer encuentro. Y en su mundo, pues es súper japonés, güey. Sí. Y que este ya lo había, ya lo había aticiado. Te recuerdas antes de que salía el juego, salió ahí Miyamoto con... Con una playera, ¿no? Ajá, con una playera ahí en un programa de Estados Unidos. Este, con Jimmy Fallon. Y la traía y todos decíamos, ¿qué? ¿Por qué tienes esa playera de amar el samurai? Pues ahí era de que ya, ya se sabía que iba a ser este mundo súper japonés, güey. Que obviamente tiene todos esos shrines, toda esta arquitectura japonesa que está súper chida, güey. O sea, neta, y hay también grandes mecánicas de lunas. Pero, güey, inclusive el concepto no le hace justicia a lo detallado que está al final de este reino, cabrón. Sí, fíjate, y me gustaría mucho que hicieran un Mario así, muy japonés, ¿eh? O sea, que obviamente se dedicaran a algo así, güey. Yo definitivamente creo que para Mario Odyssey 2 deben revisitar lugares. A la onda de que del tanuki de este, de que otra vez se hace la estatua de... Como es, ¿no? Ah, como es. O sea, ya no utiliza el elemento de la colita y las orejitas. Simplemente es, o sea, la estatua del monje ahí. El monje. Vea, aquí ya está más detallado, más como de festival, ¿no? Ándale de ahí, del matsuri. Un matsuri, uf. Aquí los enemigos, esta mecánica del piquito está chidísima, güey. Porque tiene que ver mucho como con resorteo. Ajá. Aquí la estructura del jefe. Que hace como un meca, güey. Ahí todos los conejos, güey. Eso también está súper chido. Está súper japonés y ya nos vamos a... Al spoiler. Al spoiler, pero pues ya, ya lo han de haber jugado aquí, güey. Sí, fíjense, lo más, muchachos, si no lo han jugado, deténganse en este momento. Si no, pues ni modo, ahí les va el spoiler. Este es uno de los niveles más ambiciosos que ha habido en la historia de Mario. Ajá. Porque la gravedad se ve afectada, lo cual es como... O sea, fuera de stages, abajo del agua, no habíamos tenido ese trip de estar jugando como con la gravedad. Lo habíamos medio tenido en un Mario Land, ¿no? En Game Boy. Yo me acuerdo que medio flotaba también. Ah, sí. Pero en 3D nunca lo habíamos tenido. Sí, ¿no? Y el que puedas aventarte unos saltotes y unos long jumps mamoncísimos. Sí, ándale. Sobre todo los long jumps, de que con gravedad corriendo y brincaba y llegabas lequísimos, güey. Estos están... Súper Darth Vader ese, güey. Sí. Está súper inspirado en Darth Vader ese pedo, güey. Se nota así, cabrón, güey. Como Darth Vader sin casco, ¿no? Ándale. Hasta que la iglesia estaba en la luna. La iglesia de Chapalita, que fue donde se casaron ahí. Sí, donde quería ahí este Bowser cazar a fuerzas. Bowser quería, huevo. Ahí está, mira, el storyboard otra vez. Ahí cómo estaba la boda. La arreglaron muy bonito. ¿Quién sabe quién habrá decorado? Los invitados. Pero, este... Decoraron ahí muy bonito. Ahí está, mira. Todos los elementos que sacas de cada uno de los mundos. Que al final, pues, obviamente los reúnen aquí en... En una mesita que estaba ahí, ¿no? Ahí está, mira. El caldo, el pastel, la copa. O sea, di lo que quieras tú, este, de Bowser, que quería obligar. Pero realmente, como wedding planner, creo que es el mejor, cabrón. Qué bonito, güey. Aquí, creo que esto era como se suponía que iba a ser como el encontronazo con él. Y ya después optaron por irse a algo completamente diferente, ¿no? Que al final, ahí, pues, ya, este, spoiler alert, pues, tú, este, poses a Bowser. Y vean este Mario Bowser. Mario Bowser, sí. Que está chingoncísimo. Ahí está, mira, el storyboard de la escena final. Donde Peach les dice a los dos, oigan. Oigan, no quiero con ninguno, déjenme pasear. Y no me quiero cazar, pinches, este, heteronormativos. Ajá, y se va a pasear, obviamente, a Peach. Y ya después, en el endgame, ah, mira, acá está lo de... Acá está más lo de endgame, ¿no? Ajá, que esto ya sea endgame, o sea, la mecánica esta de Luigi de encontrar los globos. Sí, el chiste de Mario Odyssey, yo les recomiendo, muchachos, acá venlo. Los pinchos. Para en chinga pasar al endgame, que el endgame está mucho más cabrón. Sí, de hecho, es mucho más chido que el normal. Se abren más lunas. Se abren estas chingaderas. Se abren estos, güeyes, los de las carreritas. Este, que llegas aquí a Mushroom Kingdom. Ajá, que nosotros hicimos una broma ahí de que... Ajá, de que iba a Mario 64. Ajá, de que iba a tener así como un... Unos niveles ahí de Mario 64. Y mucha banda cayó, ¿eh? De hecho, está el nivel escondido donde te metes y está toda esta parte del fantasmita. Ajá, y de hecho también te puedes poner el trajecito de... De low-poly, no, de Mario 64. De Mario 64. Mira, está, qué chingón está ese. Qué pedo, güey. Esa para tenerla encuadrada, debe ser, enmarcada. Ahí está. Ah, esto es súper chido todo eso. El... El... ¿Cómo se llaman los estos? Los... ¿Los vitrales? Los vitrales. Pero al final, fíjate, cómo decidieron irse por... Por el que estuviera como... Como muy... Es como el clásico, ¿no? Ajá. Que vimos en Mario 64 y en Mario Kart 64. Sí, de hecho de ahí, desde ahí inició, ¿no? Cómo el castillo se quedó ya en... Por dentro, así que está pintado como de nube. Y que sigue teniendo la misma estructura de Mario 64. Aquí más de la segunda parte de Darker Side of the Moon. Ajá. Que pues son los niveles más difíciles de todo el juego. Sí, estos ya son trips ahí extraños, güey. Ahí está, mira, a ver, extra. Dice extra. ¿Qué? Ah, está puesto el diseño gráfico, al parecer. A ver. Mira, está como el diseño de... Ah, no, son como los souvenirs, Folky. Ah, son souvenirs. Como diseñaron cada uno de los souvenirs de... Mira, la palmera del Forbidden. El castillito de Kingdom. De Bonneton. De... De Fossil Falls. De Tostabina. Termina lleno. Aquí ya parece ahí Barque. Parece Barque, güey. Parece ahí justo... Mira, los trajes, obviamente. Ah, mira, acá está lo que te digo, güey. Como las calcas. Todo el diseño gráfico de las calcas. Estas las venden en Japón. Ajá, real. O sea, para que tú las puedas ir tu maleta. Sí. Todas estas ondas. Mira, de volvón, güey. Uf, güey, qué chingón. Ve nomás, güey. No, pues que se... Se mamaron, cabrón. Qué chingón están todas esas calcas. A mí siempre me ha fascinado el Lake Lamaze. Ajá. Ajá. Uf, Russian Kingdom. Grandes diseños, cabrón. Ahí están los trajes, mira. Ahora sí. Ahí está Mario. Que también es una parte importantísima de este juego, ¿no? Ajá. Los trajes, güey. Ah, ¿ya viste? No, así va a haber Mario Charro, güey. Iba a ver Mario Charro y no hubo, güey. Ojalá hay para el 2-6-3. ¿Por qué no hubo Mario Charro, pinche Fulti, güey? No sé, güey. Bueno, Mario beisbolista. Mario, este, de... Americano, mi hermano. Con 64. Mario Calaca. Mario Novia, que obviamente está increíble, güey. Ajá. Como que Mario no tiene inseguridades y se viste de mujer cuando le da la rechingada gana, eh. Qué bueno. Mira, hay payasito, marinero. Hawaianito. Oh, Mario Señora. Mario Señora Conejo. Señora Conejo, Mario Dark Souls, que también este sí está. Mario Piloto, del Forbidden Kingdom. Este Mario Lagrimita. Este payasito no está, mira, este como Mario, este, Disney clásico, güey. Ajá, Mario 5, como de caricatura clásica, güey. Está en edad. Ve, te digo, este es como... Made, güey, chacha, güey. De made, de... De bombero. No todos están, ¿verdad? Este, güey, diablito, güey. Ah, no, es de este... Este sí está. De Bokobling, güey. De colegiala, Mario. Colegiala japonesa, güey. Pero iba a tener sus labios pintaditos, güey. Qué chico en este acaba de salir. Este es el zombie. Como cavernícola. ¿De Toadette salió? No, según yo no. Toadette no. Mira este mamá. Qué dícaros, güey. Sí, ya sé. Pues mira, aquí está este... ¿Dónde está? Mohawk. Este, sí, como pinche apache. Mira, este es como de Bokobling, güey. No, es como de virus de Dr. Mario, ¿no? Pero los virus tenían cuernitos. Sí. Ah, entonces como virus. Y muchos de estos trajes son... Ve, por ejemplo, este es de Super Mario Land 2. Como decías, Folky. Y también muchos de los trajes hacen referencia a portadas de Famicom, ¿no? ¿Qué es ese Mario mamá, güey? Era Mario Luma, güey. Mario Luma de Rosalina. Y acá están todos, ahora sí, los trajes finales reales, las partes. Ajá. Pues era el torso y la gorra. Ajá. Y acá está su versión en pixel, güey. Sí, que gran detalle, ¿no? Que tuviera eso de que estuviera representado ahí en modo pixel. Todos y cada uno con todas las variaciones, ¿no? Luego también lo de Peach cuando va... Que ella decide viajar. Y tú la ves así vestida, ¿no? En cada una de las... Dependiendo de qué lugar... Este, güey. Increíble, güey. No, no mames, güey. Ve este, güey. Tururu... Este, este sí estaba... No. Entonces, según yo, ni este ni este están, güey. Según yo, este sí lo vi. Este también, según yo. Pero mira, acá creo que estos son los finales, güey. Qué bonita. Mira, este está así. Esta con la yucata. Esta súper bonita, güey. Esta con más veraniega. Ajá. Como Godínez. Esta, mira, Mario... Digo, Peach. Godíneza, Godíneza. Peach es granjera. Ahí está, mira. Más detalladitos. Esta del... Acá vestir, güey. Hasta... Hasta la... Como se tiene que ver ahí por debajo. Que no se le van los chones. Ajá. Esta es la granjera. Este se lo trae. Sí, este se lo trae, sí. Trae ahí con su pareo. El pareo. Oh. Que le llaman el pareo. Dijimos pareo. A ver, tal vez... Será la primera vez que hicimos pareo en Brody. Yo creo que sí. Ahí el... El bube. Hay un... Pareo. Uf. Mira, iba a tener varios. Pareo, porque sí paraban, pero esto... Otras cosas, güey. Otras cosas, sí. Eh, boceto de la portada, güey. Le iban a poner este nido en Siri ahí. Sí, a todo. Ve este diseño gráfico ahí. Ahí están, mira, sus bocetos de la portada, güey. Bocetos distintos que iba a ver, ¿no? Uf. Esa está increíble, güey. Está, está, está muy dark. Esa está muy chido, güey. Pero está súper chido, güey. Está dark. O sea, más abstracto, güey. Es que yo soy más fan de lo abstracto. A mí me gustó que fueran... O sea, que la portada sean como puras fotos. Que tuvieran como las postales, ¿no? De a dónde ibas, porque pues sí, el juego está muy clavado en lo de viajar. Ahí está otro más, otro storyboard. Que creo que era de... Ah, mira, hay un conteo. Ah, sí, de cuando iban a hacer este de... Falta un día para que salga. Ah, ya. Cuatro días. Estuvo bien chido ese mar. Uf, ahí está otra vez. Uf, güey. Los que dieron en line. Esos eran este wallpapers de line. Que hasta hace poco todavía seguían dándolos, ¿no? Creo que sí. No sé si te... Chéquenle a ver si todavía están. Para Twitter, dice ahí. Mira, este Mario con Yucata, güey. Uf, vean estos artes. Qué bonito, pinche folki, güey. Qué bárbaro. Ve, este, güey. No, mamá, esto yo lo quisiera tener ahí enmarcado, güey. Qué gran arte, güey. Todo este estilo, de hecho, es como... No sé si tal vez es el mismo artista de Splatoon, pero de este como flat, como con pinceladas, lo utiliza mucho Splatoon. Y parece como ser del mismo artista. Es que en Japón, la cuenta de Super Mario Odyssey sí te iba soltando arte a lo largo del año. Ajá, en Japón en line te iban soltando estos artes. Mira, ahí está Spike acá, güey. Están como viajando otros, este... Mira el avión este de... Que es este Bowser, este incógnito, güey. Al final sí fueron a cenar juntos, güey. Qué bueno, sí es. Ahí en un restaurante Finolis, este... Qué bueno que este... Sí, mira. Digo que sí o no. O sí se iban a casar y al final dijeron que no. ¿Quién sabe, Folki? ¿Qué se decidió? Mira, también aquí las referencias. Ah, sí, claro. Que te pone ahí a Paulín. Ajá. Y cómo está... Lo que habíamos dicho de todas estas vigas que eran como el concepto de donde nace New Don't City. Lo de las portadas de Famicom D-System que les mencionaba. Sí. Los trajes. Que algunos de los trajes estuvieran presentes. Este era de... Satellaview este, ¿no? No, este es del F1. Ah, ok. Digo, de 3D Hot Rally, perdón. Ah, ya. Que por ahí este también lo tenemos, pero... Ahí está, mira, Mario Mexa, que pues ahora era de Land. Ahí está, de Mario World. Estas son las referencias, Mario Paint. Ajá. Mario Kart. Se le extrañó Yoshi, ¿eh? Sí, se extrañó Yoshi. Que por ahí te lo topas. Ahí en Odyssey va a estar, vas a ver. En el F1, ahí sí. Mira, el de... de Yoshi's Cookie. De Donkey Kong 94. Ah, mira, ya está el comercial este que mucha gente decía, ¿y por qué este? Pues se salió de un comercial. Casi todos son de marketing japonesa. Qué bueno, ¿eh? Que no se limitaron a... No salió en Estados Unidos. Ay, no hay que ponerlo. Mira, de Mario Spicros. De Mario 64. Este de Satellaview. Este es el trajecito de astronauta. De Mario vs. Donkey Kong. Mira, de Sunshine es la playera. Mira, aquí lo que decías de que Paulín, ¿dónde había sido representada? Ahí en Mario vs. Donkey Kong. Sí, ahí estaba, de hecho. Lo de Galaxy. ¿Qué salió de Galaxy? Ah, Rosalina. O sea, este más bien es como una... De todas las referencias, ¿no? De todas las referencias, ¿no? Ahí está Mario Tanuki. Mario Dorado. De New Super Mario Bros. 2. ¿Sale algo de Mario Gatito? No recuerdo. Según yo... Bueno, más bien esto es como un timer. Solo los pixeles. Ajá. Los pixeles que ves en algunas paredes. Ahí está, mira, el comercial este que te decía, güey. El comercial ahí está, el Bowser este que tiene todo como con polka dots. Sí, este comercial de Kiari fue life changing. Yo creo que para Mario... El Mario Maker. Ah, también este traje. El traje de Mario Maker es precioso. Pero creo que ya es todo. Ya nada más este... Es el índex. Está el índex. Ajá. Pero mira, este... Folky, qué placer haber hecho esta... El recordar por completo... Increíble, muchachos. Este libro de arte de... El arte de Super Mario Odyssey con todo y este... Fíjate que enfermazos con todo y los Joy-Con rojos y... Ajá. Muchachos, el soundtrack también está bien bonito. No lo habíamos enseñado, Folky, pero mira. Ya aprovechando que estamos aquí en el unboxing. Ahí está. Ah, vamos a hacerle... Que tiene de... Obviamente su booklet. ¿Cuántos discos son? Son tres o cuatro, ¿no? Pero trae stickers. Este es un sticker, obviamente no. Pues eso es de colección. Ajá. Trae varios stickers. Este me da también postales. Ajá. Que este, que es otro sticker. No, este ya es el booklet, ¿no? Ajá. Este ya es el booklet que trae de las rolas con lyrics y todo el pedo. Trae artecito, como el que vimos en el libro, pero no. A mí me trae unos bocetos ahí de Paulín. Ajá. Y trae los cuatro discos que son de... Este me van cambiando los personajes. Del soundtrack. Esto, todo esto, muchachos, mucha gente nos dice dónde podemos comprarlo. Todo, todo se compró en Amazon Japón. Y lo traen a México. Lo traen a México. Lo chido de Amazon Japón es que te envía en el envío más express que hay. La mala noticia es que te cobran un poquito más de envío. Pero la buena noticia es que jamás se pierde. O sea, es un envío que te llega en chinga a tu casa. O sea, me ha tocado que a veces nos llega a los dos días de haberlo pedido. Entonces, ustedes pueden pedir el soundtrack o pueden pedir el arte de Mario Odyssey. Y recuerden que como los libros no pagan impuestos al entrar a México... No hay ningún pedo. También, pues, aquí en América nos tocó nuestra buena dosis de ítems, como son los Amiibos. Creo que los Joy-Con no llegaron solos, ¿o sí? No sé. Creo que sí. Sí, sí había ahí Joy-Cons de rojos. Pero, pues, un placer haber hecho este Let's Ojear y aparte con todo y unboxing del soundtrack. Gracias, Folkitos. Gracias, muchachos. Esperemos les haya inspirado a comprarlo, que sí es un must. Si eres fan de Mario, obviamente hay que comprarlo. Feliz cumpleaños ahí a Super Mario Odyssey, uno de los mejores juegos de Mario. Banda, yo soy Asher y, por supuesto, Fun Aloud. Fun, ¿a cómo? Fun, ¿a la razón? 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 CC por Antarctica Films Argentina